Estaba totalmente solo como pingüino en el desierto No se anime el ecuatoriano y perdonó Necaxa Y ahora vuelve a recuperar la pelota La va a tener Jerko Leiva y toca para el comandante Quiroga busca con la suba y el disparo gol Gol, 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 gol Gol Del Necaxa Zurdazo virtual